De acuerdo a información oficial del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en 2023 se destinaron 600.331.686 pesos para obra pública municipal, mientras que un año antes la inversión fue de 483 millones de pesos. En el 2022, miren la diferencia, 483 millones. Aunque aseguran algunos ciudadanos, dicho dinero no se ve reflejado en sus calles. Fue hace cuatro meses, nos dijeron que la obra se iba a llevar un mes, el cual se llevó como tres meses, y hace un mes que ya medio terminaron, pero así lo dejaron. En la Colonia Nuevo Reforma, ubicada al norte oriente de la capital, las calles principales se encuentran completamente destrozadas. Vialidades que no requerían una intervención la tuvieron y como consecuencia hoy en día son intransitables. No escuchan, no escuchan. La calle ya tiene, yo creo que el último que le echó ganas fue Juan Sabines. Vinieron a hacer una obra en pésimas condiciones. Tercera lluvia, más o menos fuerte, y esto se va a lavar completamente. Con las otras calles que en verdad necesitan, que son grandes barrancos. Ante la necesidad, pobladores han tenido que dar sus propias soluciones y destinar de su dinero para la mejora de sus calles. Nosotros somos vecinos de que, así como lo ven, nosotros le han puesto otros vecinos, nosotros mismos van poniendo, pero la misma tierra baja, descompone la siguiente calle. Aunque esto no garantiza que queden en buenas condiciones. Pues igual, tengo que cuidar un poco de rellenos. Pero constantemente. Constantemente. La corriente, creo que viene desde allá arriba, se lo lleva. Aunque las autoridades afirman que se ha logrado avanzar en la mejora de las vialidades con el programa permanente de bacheo, lo que pide la población es una mejor planeación de las obras y, sobre todo, una consulta con la misma ciudadanía para saber qué se necesita y qué no en las colonias de la ciudad. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.